Nosotros como país no necesitamos meternos a una guerra de estas características, no necesitamos dar apoyo porque no vamos a recibir cosas significativas a cambio. Además que el daño humano, el daño ambiental va a ser devastador. Fíjate que las tecnologías ahora de hacer la guerra se hacen con satélites, se hace con el uso de puntos de georreferencia. Es decir, Nicolás, las bombas te van a llegar. No hay forma de escapar, o sea, la población podrá salir de un lugar a otro. Pero la posibilidad que tienen los países de hacer un daño a sus economías, de sus enemigos, atacar a sus tropas, utilizar armas de destrucción masiva, armas incluso atómicas de por medio. O sea, no te imaginas a la locura a la que nos están llevando pobres europeos, ¿no? Una sociedad que dice ser tan racional, tan equilibrada, tan moderna, tan civilizada. Ahora las vamos a ver otra vez en la barbarie de la guerra. Y esto realmente es, no puedes justificarlo desde ningún punto de vista. Rusia, para mí, Rusia es un país altamente capitalista, corrupto. Putin es una dictadura en estos momentos. Es decir, no hay una democracia seria, consolidada. Y por el otro lado está la Unión Europea, Estados Unidos, que está en una posición expansionista a través de la OTAN y que quieren además generar una guerra para evitar que el pueblo ruso venda su gas a Europa. Entonces, también ahí hay una intención malévola desde el lado europeo de perjudicar a Rusia y evitar que genere ingresos. Rusia tiene un potencial enorme de gas, enorme. Es fundamental. O sea, sus reservas son extraordinarias. Y la posibilidad de venderle a Alemania, sobre todo, y de llevar el gas al corazón del continente, ha estado siendo boicoteada por Estados Unidos de manera sistemática. Ese gasoducto lo han boicoteado de mil y un maneras. De tal forma que hay intereses económicos. Nuevamente, no es el petróleo, en este caso es el gas. Hay geopolítica, hay tecnología, hay bloques de influencia. Realmente tenemos que generar una posición como país. Pero yo te aseguro que el gobierno de Luis Arce se va a alinear con Rusia. Manuel, si bien hay este problema que mencionas, el medioambiental, porque eso sí es cierto, cualquier guerra trae consecuencias en el medioambiente, pero también consecuencias económicas, ¿no? Porque, claro, hoy estamos viendo en los medios de comunicación que se están informando de que los mercados mundiales este jueves han caído por esta ofensiva. Y es un jueves negro, así lo están manifestando, ¿no? Porque el precio del barril de petróleo superó este jueves los 100 dólares. Felicidad para algunos, ¿no? Algunos países, ¿no? Y esto está ocurriendo por primera vez en más de siete años. Y las bolsas mundiales han caído tras el lanzamiento de la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania. De manera concreta, este hecho que se está registrando en Europa, ¿de qué manera económicamente podría afectar a nuestro país, a los bolivianos? Porque, claro, con la pandemia, por este lado del mundo, que es en América, América Latina, específicamente también hemos sido golpeados por la pandemia, y, claro, nos está costando levantarnos económicamente. No sé si económicamente este hecho afectaría a nuestro país, a los países latinoamericanos, o definitivamente no, y tenemos que estar relativamente tranquilos y ver qué es lo que pasa, o cómo se soluciona, o cómo se podría solucionar aquel problema que está existiendo en este momento entre Rusia y Ucrania, ¿no? El alza del precio del petróleo. Entonces, eso tiene, lastimosamente, no un buen efecto para Bolivia. Tiene un buen efecto y un mal efecto al mismo tiempo. Uno que va a subir el precio del gas, pero como le explicaba Nicolás, nosotros exportamos por una bombilita el gas a Brasil y a la Argentina. El gasoducto ruso en diámetros es del tamaño de un turril. A ver, esa es la diferencia a las magnitudes, ¿no? Entonces, el gobierno se va a sentir chocho, pero hay un problema. Va a subir también el precio de la gasolina y el diésel que importamos. Entonces, ese juego de que... Nuestras importaciones también subirán, nuestras importaciones también subirán, ¿no es cierto? Por supuesto, porque además hay factores que el gobierno no ha logrado controlar. Por ejemplo, hay una subvención al sector soyero que utiliza grandes maquinarias. Más maquinaria que usa diésel para deforestar, sembrar soya, pero hay un costo adicional ahí, ¿no? Y el otro tema que el gobierno no controla es el factor de los autos ilegales, ¿no? ¿Cuántos autos? ¿Cuánto es el parque ilegal, no? Los autos chutos. Y esos autos chutos consumen grandes cantidades de gasolina y diésel. Y el gobierno, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, nos ha ramado a todo el país porque nos ha dicho que nadie iba a poder comprar gasolina o diésel si no tenías los papeles al día, ¿no ve? Y eso no existe, o sea, en Caranavi, en el Chapar, en Sacaba, donde tú quieras, hay un montón de autos de esta característica y están tragando gran cantidad de gasolina. Pero bueno, entonces, tal vez el tema del litio nos vaya a afectar, ¿no? Tal vez el tema del litio nos ha... Existe una demanda a nivel internacional por explotar ese recurso y poderlo vender, comercializar para este complejo industrial militar que sí necesita baterías, que sí necesita... El problema del litio para una guerra es fundamental porque puede generar cierta autonomía a las movilidades, a los tanques, etcétera. Entonces, sí podría haber una demanda de litio, ¿no? Pero ¿a qué costo? Yo te digo, ¿a qué costo, Nicolás? Y ahora, hablando del medio ambiente, vamos a ver, pues, la tecnología, la biotecnología, la transgénesis, las armas químicas, las armas biológicas van a entrar en acción. O sea, lo que hemos visto del COVID-19 va a ser un piojo tuerto. Y aquí estamos hablando de armas de destrucción masiva. O sea, no sueñen que esta es una guerrita con granadas y balitas, ¿no? Y ya hemos dicho que la Tercera Guerra Mundial ha sido una guerra con armas atómicas, ¿no? Así ha terminado. Y esta guerra va a incorporar un desarrollo tecnológico impresionante. ¿No se imaginan cómo apretando un botón a millones de kilómetros la gente va a morir? Entonces, vamos a entrar a ese escenario de guerra y, ojo, que Rusia no está sola. Rusia tiene un aliado muy importante, que es China, Corea del Norte y, por supuesto, Irán. Y todo lo que ello implica. Entonces, una guerra global en Europa va a ser una guerra desastrosa en términos humanitarios. Y qué pena que Europa esté yendo al camino del abismo, supuestamente los más civilizados. Y por eso mismo yo ratifico, Bolivia tiene que ser independiente. No podemos alinearnos con ninguno de los dos bloques. Tenemos que reivindicar nuestra soberanía y lo que dice nuestra Constitución. Bueno, somos un país pacifista y no debemos subordinarnos a ningún bloque, porque con ninguno de ellos vamos a ganar. De seguro, Manuel... Esto implicaría también un incremento en el precio de las tecnologías, ¿no? Ah, no... Porque las tecnologías absolutamente todos lo manejamos, lo necesitamos y esto incrementaría el costo. Así es, pero ¿sabes la cantidad de nueva tecnología que hay, por ejemplo, en el uso de misiles, en el uso de satélites abocados al ámbito militar? El hecho de que ahora hay unos aviones más chiquitos, que son mitad drones, mitad aviones, que pueden llevar bombas y pueden detonarlas a miles de kilómetros sin tripulación alguna. Entonces, tenemos la posibilidad ahora de radares, el tema de la cantidad de misiles que pueden lanzar, por ejemplo, una serie de baterías que están instaladas sobre tanques, sobre camiones, la posibilidad de mover misiles. Entonces, incluso se habla de misiles de largo alcance, ¿no? Que pueden salir de Rusia y tranquilamente pueden estar estallando en París o en Berlín o donde sea. O de la misma manera, ¿no? Que existan armamentos que desde la OTAN sean disparados, estos misiles, y que puedan llegar tranquilamente al Kremlin, que puedan llegar a Moscú y a otras capitales. Entonces, la cantidad de personas que van a morir va a ser alucinante. ¿Y quién nos dice que esta situación no va a generar en el uso de armas atómicas? Es grave, es gravísima la situación y, por lo tanto, nosotros tenemos que tener una política, dejar de ser dependientes, ¿no? Y pensar que si nos alineamos con Rusia y China nos va a ir bien, que van a ser ganadores. No, esto es un desastre por todo lado que se mire. De seguro esto no es casual, no es de la noche a la mañana, lo han ido planificando, estimo yo, porque la industria del armamento ha sido siempre importante, ocupa el primer lugar de lo que significan los ingresos para las grandes potencias y seguirá siendo ahora mucho más con esto de esta guerra entre Rusia y Ucrania, querido Manuel. Y para los que manejan la teoría del nuevo orden mundial estarán pensando ya también muchas cosas, ¿no? Cuando ellos sostenían que la pandemia fue parte del nuevo orden mundial para ir disminuyendo la población y al parecer parece que no fue suficiente la pandemia y hoy se inventan esta tercera guerra, supuestamente, entre comillas, para seguir eliminando a la población mundial. Puede ser otra de las teorías que vayan manejando los que manejan el nuevo orden mundial, Manuel. Sí, mira, en una guerra mundial de estas características, la posibilidad de que millones de personas mueran, que pasen a hambre, que haya desplazamientos, migraciones forzadas, obviamente, es incalculable. Entonces, la posibilidad de que el planeta o la humanidad vaya a reducirse de manera aguda, tras la pandemia ha sido poco, pero con una guerra sí es evidente y por eso tienes países como Rusia, China, que tienen millones de habitantes y, por supuesto, para ellos una guerra también es parte de sus cálculos, ¿no? Lo que creo que Europa no está entendiendo es que está al medio de dos fuegos cruzados, ¿no? Estados Unidos con la OTAN que los van a empujar. Qué lindo, ¿no? Qué cómodo para Estados Unidos nuevamente hacer una guerra más allá de sus fronteras y no en su territorio. Es lindo hacer la guerra así, ¿no? Entonces, tú puedes ser altamente agresivo, patriota, lo que tú quieras, pero pobre Europa. Ya ha pasado una primera guerra mundial, una segunda, ahora va a entrar a una tercera y parecería que no han aprendido y se jactan de ser civilizados y que nosotros somos los salvajes, el resto del mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo les va en una guerra de estas características que, como te dije, Nicolás, ahora sí sabemos cuándo está empezando, a ver cuándo va a terminar y cómo va a terminar. Por lo tanto, esta industria militar, pues se va a alimentar de fármacos para los heridos, de ropa para las tropas, comida, gasolina. Es impresionante la cantidad de movilidades que van a ser destruidas, cuánto se necesita de combustibles para las tropas, alimentos, tecnología, comunicaciones, satélites, coordinación. Y en toda esa fiesta Bolivia no va a ser parte de los beneficios. Entonces, sí es un tema realmente de desalmados. La humanidad está yendo a una hecatombe humanitaria y eso no debería ser motivo de festejo y mucho menos de cálculos para ver con quiénes nos alineamos. Entonces, yo lo que solicito a través del programa, si la opinión pública tiene algo que opinar, es que el gobierno tome una medida responsable en beneficio de los principios, de defender la vida, defender los derechos humanos, de independencia, de pacifismo, que el Estado plurinacional se ha comprometido a conservar a partir de la promulgación de la nueva constitución política del Estado y que nuestros gobernantes no nos lleven a estas aventuras, porque esto realmente va a terminar mal, va a terminar muy mal. Y bueno, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos, como vida, como proyecto, como humanidad, como medio ambiente? Es decir, el holocausto total es una gran irresponsabilidad de esta guerra, Nicolás y Gladys. Yo creo que ya a esta altura ya no hay paladines, ya no hay baluartes de la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la defensa de los pueblos, el apoyo a los pueblos más pobres. Yo creo que las potencias también están cortadas por un mismo cuchillo porque tienen intereses geopolíticos hacia una y otra nación. Vladimir Putin parece que quiere rearticular esa anterior unión de repúblicas socialistas que desapareció tras la subida de Mikhail Gorbachev en el marco de dar libertad e independencia a muchos países. Pero hoy parece que Rusia tiene también la intención de potenciarse, de potenciar con qué fin, sino del dominio mundial. Así que ahí ya no hay diferencia.